Antes de salir de casa, asegúrate de llevar todos tus implementos de bioseguridad y usa correctamente la mascarilla. Recuerda que debes mostrar tu carné de vacunación al personal encargado de la puerta de ingreso. No te olvides que el correcto lavado de manos reduce el riesgo de contagios y previene las enfermedades. Por un retorno seguro y confiable, cuidémonos juntos. ¡Nos volvemos a encontrar!